La idea es el punto de partida de todo proyecto empresarial y sin lugar a dudas, una buena idea será clave para que nuestro proyecto de empresa tenga éxito. Pero no debemos confundir los conceptos idea, creatividad e innovación. Como hemos visto, la idea es el punto de partida de nuestro proyecto empresarial. Llamamos creatividad a generar nuevas ideas e innovación a implantar esas nuevas ideas, es decir, a aplicar la creatividad, a convertirla en realidad. Por lo tanto, podemos afirmar que ser creativo no significa necesariamente ser innovador y este último es un atributo fundamental para un emprendedor. El emprendedor debe ser innovador, llevando a la práctica sus ideas creativas. Nuestra idea de negocio puede surgir de diferentes fuentes. Veamos algunas de ellas. La mayor parte de las empresas actuales parten de una idea generada al observar lo que hacen quienes ya están en el mercado. Por ejemplo, observamos que en otras localidades están funcionando muy bien los locales de comida rápida. Por ello, yo decido abrir uno en mi localidad. También podemos aprovechar nuestra propia experiencia como trabajador por cuenta ajena, o por la formación que he recibido, o por mis aficiones. Por ejemplo, llevo varios años trabajando en un taller de reparación de automóviles, conozco bien el trabajo y lo que quieren los clientes, por lo que decido abrir mi propio taller. La innovación en productos, servicios o procesos. Por ejemplo, aparece una nueva tecnología y decidimos abrir un negocio relacionado con su venta. Podemos observar con atención a nuestro alrededor, nuestra sociedad y detectar necesidades de la población. Por ejemplo, en mi localidad el colegio abre a las 9 de la mañana, por lo que muchos padres que entran a trabajar más temprano necesitan un servicio que cuide y lleve a sus hijos al cole. Encontramos tres tipos diferentes de innovación, de producto, de proceso y tecnológica. Analicemos cada una de ellas. La innovación de producto es aquella en la que se crea un nuevo producto o se le añade algo nuevo a uno ya existente, por lo que el cliente lo percibe como novedoso. La innovación de producto es total cuando se crea un producto que no existía con antelación, por ejemplo, cuando se creó la televisión. Innovaciones que aportan algo nuevo al producto son aquellas en las que realizan cambios en productos ya existentes para mejorarlos, por ejemplo, cuando se creó la televisión en color o la unión de un palito o un caramelo para crear el chupa chups. Hablamos de innovaciones que no aportan nada nuevo cuando una empresa fabrica un producto que ya existe en el mercado, pero que esta empresa no había fabricado antes, por ejemplo, una panadería que comienza a fabricar galletitas de mantequilla. Pero la innovación también puede ser de proceso, es decir, realizar las cosas de una forma diferente, mejorando la eficiencia de la empresa. Por ejemplo, McDonald's introdujo el concepto de línea de producción a un restaurante, lo que les permitió utilizar trabajadores con poca cualificación y experiencia para fabricar alimentos estándar, es decir, de iguales condiciones, creando el fast food o comida rápida. Otro ejemplo de la innovación de proceso es el uso de los contenedores para el transporte de mercancías, lo que ha revolucionado el mundo del comercio internacional, posibilitando una mayor seguridad en el transporte de mercancías, a no tener que ser manipulados los productos al cambiar de un medio de transporte a otro. Para finalizar, la innovación tecnológica es aquella en la que se aplica el conocimiento científico y la investigación a la actividad de la empresa, como ejemplo, el uso de la Smart Glass en la industria, como podemos observar en este vídeo. Otro ejemplo de innovación tecnológica es la reserva de plazas hoteleras por internet. Muchas gracias por su atención, hasta pronto. ¡Gracias!